Sebastián Ariel Cáceres Sebastián Ariel Cáceres Sebastián Espacito Sebastián Ariel Cáceres Sebastián Cáceres Insurvenido Sebastián Cáceres Sebastián Em persecuco Sebastián Cáceres Mientras vamos, como vivamos en la tierra, juntos en la tierra, dentro de la exposición divina de nuestro amor. Mientras vamos, como vivamos en la tierra, juntos en la tierra. Mientras vamos, como vivamos en la tierra, juntos en la tierra, juntos en la tierra. Mientras vamos, como vivamos en la tierra, juntos en la tierra. Mientras vamos, como vivamos en la tierra, juntos en la tierra. Mientras vamos, como vivamos en la tierra. Mientras vamos, como vivamos en la tierra, juntos en la tierra. It's just the summertime, summertime sadness I've got that summertime, summertime sadness Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh